Oden Beckham Jr. Vamos entonces con los seis grandes favoritos que tenemos programados para todos ustedes. Ahí lo tenemos en pantalla. Troy, TCU, LSU, todos a ganar. Clemson, New Mexico State y Tulane a más. El único que tenemos a canasta, a puntos, es Tulane, que me gusta a más. La cuarteta, Troy, TCU, LSU y Clemson es la cuarteta. Todos a ganar ahí en el fútbol college. La tripleta, tenemos a TCU, LSU y Clemson como la tripleta para hoy. El palé, tenemos un palecito por ahí. New Mexico State y Tulane a más. Es el palé y el super directo que debe dar una paliza, ya que el core va a titular de Costa Carolina que lo hace todo estar afuera. Troy debe ser el super directo para hoy en el fútbol colegial. Ya por hoy concluimos con lo que es los guruses de Pio Deporte. Recuerden que su próxima cita es este lunes. Entonces estaremos compartiendo con ustedes 4.35 de la tarde. Bye, bye. Hasta el próximo lunes.